Hola amigos, soy Pablo Romero, del Rincón del Afilado. He querido traeros hoy un vídeo muy especial. Este va a ser un ultra resumen de todo en lo que se basa el afilado de un cuchillo de cocina a manos sobre piedras. Todos utilizamos cuchillos, así que merece la pena verlo entero. Si solo quieres ver un único vídeo sobre afilado de cuchillos, si no quieres dedicarle tiempo a ver todos los miles de vídeos que hay por ahí, que este sea el único que veas. En el canal, si te suscribes, encontrarás muchísimo más contenido más desarrollado sobre cada uno de los aspectos del afilado, pero este es un resumen condensado de todo lo que tienes que saber desde el principio hasta el final, o sea que merece la pena verlo entero. El objetivo de este vídeo es que consigamos tener todos en casa los cuchillos de cortina cortando como este. Conseguir saber dejarlos cortando en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque con este método, al afilarlo a manos sobre piedras, conseguimos el mejor resultado posible. Con esto se puede afilar cualquier tipo de cuchillo. Cuchillos de monte, navajas, cualquier otro cuchillo de combate, militares, machetes, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que tenga filo lo puedes afilar con una piedra, si sabes cómo. Llevar un buen cuchillo, para los que tengáis un cuchillo, como puede ser este, que es un cuchillo de bastante calidad. Llevar esto a un afilador, de los que reparan zapatos, copian llaves y a la vez te afilan un cuchillo. Esto es un crimen, porque estos son obras de arte, no solo son piezas de cuchillería. Tienen un acero estupendo, tienen un filo estupendo y además son preciosos. Llevar esto a un afilador y que te lo destroce, partiendo de este filo a que te dé un filo de afilador industrial, eso es un crimen. Cualquiera que tenga un cuchillo así, tiene que saber afilárselo a sí mismo. Para los que tengamos cuchillos como este, que este es un arcos de 15 euros que lleva conmigo media vida, pues bueno, esta es la mejor forma, la mejor solución para sacarle un filo excelente. Si llevamos a afilar esto y nos lo destrozan, perdemos 15 euros. Si perdemos el otro, perdemos una obra de arte. Antes de empezar a centrarnos en el afilado, quiero decir que hacer un vídeo tan condensado como este lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Os agradecería que le dierais un like al vídeo y si se lo dais ahora, antes de empezar a verlo, mejor, porque así queda dado y si luego no os gusta el vídeo, pues bueno, por lo menos ahí queda puesto. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un poco de zoom y vamos a empezar a afilar nuestros cuchillos. Si vamos a hablar de afilar cuchillos, lo primero que tenemos que explicar es qué es afilar. Afilar es una cuestión de geometría, es como hacer una escultura, es quitar acero de la superficie del cuchillo para darle la forma que nosotros queremos. Las herramientas que necesitamos para ello son una piedra, en este caso de cerámica sintética, una placa de aplanado y un soporte. Hay gente que coloca la piedra sobre un paño, sobre un tocón de madera, sobre cualquier una bandeja, cualquier otra superficie, para el servicio que nos da el soporte y el precio que cuesta compensa tener uno. Por si se nos resbala el soporte, que al final trabajamos con agua en superficies húmedas, pues un trozo de papel de cocina se pone en la parte de adelante y esto agarra estupendamente. Veréis que tengo varias piedras aquí, cada una de grano progresivamente más fino, podréis encontrar en el canal otros vídeos hablando de ello. Al final lo que hacemos con ellas es pulir cada vez más el filo y darle un acabado más suave, eso mejora el corte. Las piedras, que sean bloques de un solo tamaño de grano. Las buenas casas no fabrican sus piedras de calidad en piedras compuestas. Si veis una piedra que tiene un grano por un lado y otro por otro, esa generalmente es una piedra de baja calidad. El abrasivo, que sea de cerámica sintética, es ahora mismo el mejor abrasivo que tenemos para la cuchillería en estos momentos en el mercado. Y que absorban la menor cantidad de agua. Como veis esta piedra, no hace falta sumergirla, con echarle un poquito de agua en la superficie ya está húmeda. Este tipo de piedras las llamamos splash and go. Me gustaría que me contarais por los comentarios qué tipo de piedras utilizáis vosotros, qué tal os van y en general qué utilizáis para afilar vosotros en casa. Me gustaría saberlo. Las piedras, a medida que se van utilizando, se van desgastando. Por donde vamos pasando la hoja del cuchillo vamos desgastando la superficie de la piedra. Por tanto, al final, después de varios agafilados, nos queda una piedra con una superficie irregular. Como he dicho antes que el afilado es una cuestión de geometría, nos interesa que la piedra esté siempre perfectamente plana. Para eso vamos a utilizar placas de aplanado. Tengo vídeos a posta en el canal, echadles un vistazo y veréis la forma para dejar esta superficie completamente plana. Para saber de dónde estamos atacando con precisión la hoja del cuchillo, un truco muy sencillo es pintar con un rotulador permanente la línea del borde. Así, a medida que yo pase la hoja por encima de la piedra, voy a ver de dónde estoy comiendo metal. En el momento en que yo coma metal de alguna zona que no sea justo ese punto donde se une un lateral del cuchillo con el otro, si yo no estoy comiendo material del ápex, que se llama, no estoy afilando el cuchillo. Esto lo digo porque hay veces que se cierra mucho el ángulo del cuchillo a la hora de pasarlo, se pega mucho a la piedra y lo que estamos haciendo es comer material del lateral de la hoja en lugar del filo. Entonces, si alguna vez os da la sensación de que al afilar no dejáis el filo en condiciones, pintadlo a ver qué está pasando en ese filo. Como esto vuelve a ser ya un poco repetirse, pero es que es en lo que se basa esto, esto es una cuestión de geometría. Al final, lo que influye en cómo corta un cuchillo es en el ángulo del vaciado, es decir, en el ángulo que forman los laterales de la hoja, en el ángulo que forma el filo, que es en lo que nosotros vamos a trabajar sobre la piedra, y en la anchura de la hoja. Hojas más gruesas cortan peor, pero son más resistentes, hojas más delgadas cortan, atraviesan mucho mejor lo que nosotros vayamos a cortar, pero son un poco más frágiles. Con ángulos, cuando nosotros afilemos, si damos un ángulo muy cerrado, este filo va a cortar mucho mejor, pero va a ser mucho más frágil, más quebradizo y va a durar menos o a desgastar con mayor facilidad. Si nosotros abrimos mucho el ángulo, este filo va a cortar regular, pero va a durar mucho más tiempo afilado. Va a resistir mucho más el desgaste a medida que vayamos utilizando el cuchillo. ¿Cómo sujetamos el cuchillo? Pues bueno, hay vídeos a posta sobre esto, sobre cómo sujetarlo, sobre cómo pasarlo, también os lo dejaré enlazados abajo, pero para que lo veáis, por una cara se sujeta de una forma, por la otra cara se sujeta de otra, y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que sujetarlo como si fuera un martillo, firme, que no se mueva, y con la mano que no estemos utilizando, bueno, firme como un martillo, pero luego una vez que lo tenemos aquí, pues ya apoyamos y le damos más estabilidad con los dedos que nos queden libres. La mano con la que no sujetemos el cuchillo siempre tiene que hacer presión en vertical contra la piedra. ¿Por qué? Porque si hacemos presión fuera, estamos aplicando presiones donde no debemos, el cuchillo hace va y ven, y esto no es un afilado de calidad. Esta mano siempre está esclava, siempre está cautiva encima de la piedra y no se puede mover fuera de ella. Más cosas sobre esto, la piedra, a medida que vayamos afilando sobre ella, tenemos que utilizarla en toda su extensión, tenemos que pasar el cuchillo hacia adelante y hacia atrás, aprovechando toda la longitud de la piedra. La hoja la pasaremos en dos sistemas, podemos elegir un tramo de la hoja, pasarlo cuando esté afilado, pasar al siguiente, cuando esté afilado, pasar al siguiente, o podemos afilar toda la hoja de una sola vez. Estos son dos sistemas distintos, unos en japonés, otros en americano, como digo, hay otros vídeos detallándose y recreándose mucho más en estos aspectos. Continuamos afilando el tramo que hayamos escogido hasta que saquemos rebaba. La rebaba es cuando nosotros quitamos suficiente metal, se adelgaza la punta lo bastante, como para que una pequeña laminita quede ahí bailando y se doble hacia el otro lado. Cuando nosotros afilamos un lado, pasamos el dedo por el contrario y notamos un pequeño hilito, eso es la rebaba. Ese tramo ya está afilado y por tanto pasamos al contrario. Pasamos al contrario, afilamos hasta que saquemos rebaba por el lado contrario al que afilamos y una vez que hayamos hecho eso a lo largo de toda la hoja, lo que hacemos es quitar la rebaba. Quitamos la rebaba acariciando el cuchillo contra la piedra y una vez que hemos terminado, pasamos el test del papel que es lo que veíamos al principio. Eso va a ser un chivato que nos diga cómo está ese filo y si hay alguna pequeña mella, si no hemos afilado bien una parte, eso al final para lo que nos sirve es para ver si tenemos que insistir un poco más en ese afilado. Amigos, espero que os haya resultado útil el vídeo, sé que es muy resumido, sé que no profundizo mucho en ninguno de estos aspectos, pero os voy a dejar, como os digo, enlaces a todos ellos abajo para que los veáis en detalle. La idea de esto era hacer un resumen para que veáis en qué consiste esto, el material que necesitamos, un poco cómo se sujeta el cuchillo, cómo se pasa y espero que os haya resultado útil. Contadme por los comentarios cómo afiláis vosotros y si tenéis algún amigo cocinero que le gustan los cuchillos, enseñarle el vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.